... Convocados por la asociación Cristian González en defensa de Ríos y Lagos por el libre acceso, fuimos parte de la banca del Frente de Izquierda a llevar nuestra solidaridad y a tomar la demanda. Es una demanda popular en San Martín y yo creo que muchísimos lugares turísticos acá en Neuquén donde los pobladores, la gente, la familia obrera no tienen acceso a las costas de Ríos porque está todo lleno de cabaña, todo alambrado y si uno siente ese choque cuando viaja y por ahí quiere recorrer, para las familias que viven en esos lugares es mucho peor. Y acá la asociación Cristian González se formó justamente a partir del asesinato de un chico que iba a pescar y uno de los dueños de las cabañas, un amigo del poder político, Gaspar Choro, con un guardia de seguridad le dispararon y asesinaron a este pibe y a partir de ese se formó la fundación. Así que nos pareció importante ir, tomar la demanda y traer a la legislatura también acá el pedido que el puente que cruza ese río lleve el nombre de Cristian González y además apoyar la iniciativa de tener un camping social para toda la gente de San Martín de los Andes. Este plenario con bastantes más de 250 compañeros en el día de hoy realmente le da mucha fuerza a la construcción de un plan de lucha que entendemos de conjunto tenemos que tener los trabajadores de la educación para conseguir lo que en las distintas comisiones que hubo en el día de hoy en este encuentro se tomó como eje del debate, por un lado el tema de lo que es defensa de la escuela pública con el plan de obras que necesariamente tenemos que tener y el análisis crítico respecto de las transformaciones educativas que hemos tenido y que seguimos soportando los trabajadores de la educación. Por otro lado el tema de nuestra obra social vaciada, muy castigada por parte del gobierno con la exigencia de parte nuestra de una auditoría externa que realmente dé cuentas de lo que está ocurriendo con el ingreso y con el egreso de los fondos del Instituto de la Seguridad Social del Neuquén, tanto en la caja asistencial como en la previsional. Y por otro lado el tema del salario, no hay condiciones laborales donde queda más que claro que es imposible tolerar como única recomposición el 11% de aumento promedio que representa este decreto que además de mostrar la incapacidad del gobierno de llevar adelante una mesa de negociaciones, muestra la imposición y muestra el ajuste tal vez más marcado que en los últimos años pretende hacer el gobierno de la provincia sobre los trabajadores de la educación, luego de un 2012 solamente con un 17% de incremento en el mejor de los casos cuando la devaluación estuvo alrededor del 30%, pretender que con un 11% se solucione el 2013 realmente, hay cuanto menos una necedad de parte del gobierno y entendemos que una intención de confrontar con los trabajadores de la educación. No lo vamos a permitir, las conclusiones que sacamos el día de hoy son muy ricas, hay propuestas de lucha, hay propuestas en cuanto al pliego que seguramente se van a volver a tratar en las asambleas, nosotros no resolvemos como encuentro, pero sí elaboramos conclusiones que van a ser tenidas en las asambleas de base y en este sentido construir nuestro pliego y nuestro plan de lucha. Me parece muy importante la instancia de este encuentro de trabajadores de la educación para empezar a discutir cómo se viene este conflicto, una nueva pelea, un nuevo round con el sindicato recuperado a manos del FURA, con el sindicato ceramista, bueno nuevamente con la agrupación marrón al frente, nos parece que buscar esta unidad, poder discutir entre nosotros, entre los trabajadores también, cómo defendemos la educación pública y cómo ampliamos esa pelea hacia el conjunto de la comunidad es muy importante. También venimos a poner la banca obrera a disposición, bueno este año nos toca el PTS como parte de los obreros ceramistas también en la banca obrera y socialista y venir a ponerla a disposición. De acá le dejamos la propuesta a los compañeros de levantar junto un proyecto que diga que todos los funcionarios tienen que cobrar lo mismo que un docente y que renuncien a su jubilación de privilegio y cobren la misma jubilación que un compañero, un compañero de la educación. Nos parece que es muy importante justamente para poner las cosas blancas sobre negro en lugares donde se utilizan las bancas para atacar a la educación pública y a los que la defienden y bueno, y también poner la banca a disposición al servicio de la lucha. Nos parece que la clave está en que tener una banca al servicio de las organizaciones que defienden la educación y la salud pública y bueno, los trabajadores de educación también tienen una banca obrera en la legislatura. En el día de hoy estamos haciendo la presentación del amparo por reinstalación en el caso, en el despido de Norma Brizuela, trabajadora que como todos saben ha sido despedida en el mes de noviembre del año pasado. Ella trabajaba en Neuquén Textil desde el año 2008 y fue despedida en forma discriminatoria por haber sido delegada en dos periodos y luego haber encabezado numerosos reclamos en defensa de los derechos de sus compañeras de trabajo. En ese marco, durante los meses de noviembre, diciembre y también de enero de este año se encabezó una lucha enorme por parte de sus compañeras de trabajo en la cual se reclamó la reinstalación de Norma Brizuela frente a los organismos del trabajo con el compromiso del gobierno provincial en cabeza de la propia vicegobernadora Ana Pechen de encontrar una solución favorable a este reclamo y eso no se logró pese a que fue una lucha, insisto, absolutamente heroica e importantísima llevada adelante por sus compañeras. Ahora es el tiempo de la justicia, o sea, tienen que actuar ellos. Los organismos de trabajo no lo han hecho, no han actuado, entonces es tiempo de que la justicia lo haga, que sepa que esto es justo, que estamos peleando y luchando por mi reinstalación al trabajo. O sea, mi derecho a trabajar, el derecho que tiene todo obrero a tener su trabajo y su dignidad como persona y como trabajadora. Que no se discrimine, que no se maltrate, bueno, con eso estamos luchando. Es complicado y es duro, pero es, a la vez, es muy motivador. ¿Motivador por qué? Porque tenemos el apoyo de toda esta gente, de todos los trabajadores y trabajadoras que son de todas las organizaciones, de los derechos humanos, de los ceramistas, de los diputados, del Frente Izquierda, bueno, de todos los trabajadores. Yo seguro que me voy a olvidar de algo, pero esto ha sido gracias al apoyo que hemos tenido incondicional de toda esta gente, que es la solidaridad de clase, que es lo que he aprendido con toda esta lucha. En la persona de Norma Brizuela queremos reivindicar la lucha de todas las mujeres, porque este es un caso hoy muy puntual, personalizado, pero creemos que hay muchos otros casos que quizás no alcanzan lo que esto ha producido, pero que merecen también nuestro apoyo como siempre lo hemos hecho, ¿no? Porque hay casos de discriminación, hay casos de injusticia, hay muchísimos casos donde la mujer se ve realmente muy afectada y a lo mejor no tiene todo el apoyo que necesita. Ahí vamos a estar nosotras siempre, como estamos hoy acá. En principio, cuando ya estaba el compañero Alejandro López, fue la primera vez que las compañeras pudieron ingresar a la legislatura. Después se asumió el compromiso de la misma vicegobernadora, obviamente compromiso que nunca asumió, porque hay mucha presión por parte de estos empresarios, amigos del poder político. Queda pendiente todavía, inclusive en el terreno de la legislatura, un pedido de informe para ver cuánto dinero circula entre el gobierno, los funcionarios del gobierno provincial y este empresario, porque ya tienen sendos negocios de hace mucho tiempo. La fábrica la montaron con crédito de la provincia, son proveedores del Estado, y entonces toda esta cuestión queda pendiente. Y lo que me parece muy importante por parte de los compañeros del CEPROD es que hay ya luchas dadas, está el caso de Catalina Balaguer y su reinstalación, está la reinstalación de la compañera Marínez Cabrera en la pastora, y ahora vamos por la reinstalación de Norma Brizuela, y esto en el marco de la lucha. Como bien decían, hoy se está prendiendo un papel acá, pero la lucha va a seguir en las calles, y es donde verdaderamente se define el reingreso y la vuelta de Norma Brizuela a su trabajo. Hoy vamos a presentar este proyecto de ley que para nosotros es muy importante, porque fue parte de la campaña del Frente Izquierda y los Trabajadores, el hecho de que denunciando los privilegios y denunciando los sueldos siderales que cobran los funcionarios, los legisladores y funcionarios públicos, mientras un trabajador tiene un nivel de vida completamente diferente. Nosotros de hecho, esto no cae del cielo, fue una práctica que hemos hecho ya con el mandato de Alejandro López, mandato cumplido, y en este caso también con la continuidad conmigo, que es cobrar el mismo sueldo que cobramos en la fábrica, y todo lo demás está puesto a disposición de la lucha, de las organizaciones en lucha. Entonces nos parece que esto es una vuelta de tuerca en este sentido, el de exigir y el de presentar un proyecto de ley para que todos los legisladores, todos los diputados y diputadas, cobran el mismo sueldo que cobra una maestra de grado. En este caso vamos a tomar como punto de referencia para el proyecto una maestra de grado con 20 años de antigüedad, que cobra por escala salarial, cobra 5.600 pesos, y para que esto sea serio también, y como parte de lo que estamos denunciando, cuál es el sueldo de una trabajadora de la educación, está la copia, también recibo de sueldo, que una de las compañeras que está en la Comisión Directiva de Aten Capital también, la compañera Graciela Frañol, que con 11 años de antigüedad, cobra de bolsillo 4.050 pesos. Entonces para que toda la comunidad y toda la gente sepa por qué el reclamo salarial de los compañeros y compañeras docentes, por qué nosotros reclamamos y apoyamos la demanda de aumento salarial y la defensa de la educación pública, pero desde ya dar la pelea acá en este ámbito, desde la legislatura, para que cada uno de los diputados y los funcionarios cobren el mismo sueldo que una maestra de grado con 20 años de antigüedad. Ese es el proyecto que vamos a hacer presentado de hoy, y vamos a lanzar una campaña de firmas, lo vamos a hacer acompañado por muchas organizaciones que desde ya avalan y van a ser parte de este proyecto, y bueno, desde ya vamos a lanzar una campaña en toda la provincia para que esto se lleve adelante, digamos, vamos a dar la pelea en la legislatura, pero con una campaña provincial para que todos los funcionarios y los diputados con el mismo sueldo que una maestra de grado. ¿Toma el estado parlamentario el primero de marzo esto? Nosotros lo vamos a presentar en forma urgente ahora, vamos a tratar de que sea tratado con la mayor urgencia. Hoy hay una discusión con los compañeros y compañeras de la educación que están peleando por salario, y nos parece muy importante que esté la discusión también acá, porque tiene que ver, acá desde este lugar, muchos diputados en estas condiciones, con aire acondicionado, con escaleras mecánicas, piso de porcelanato y detrás de un escritorio, han atacado brutalmente a las compañeras y compañeros de la educación que tienen que estar frente a un grado a veces con 20, 30 chicos en condiciones malísimas, con malas condiciones edilicias, a veces sin calefacción, a veces sin tener que brindarle a los alumnos, y estos tipos desde acá dicen barbaridad de los trabajadores y trabajadoras de la educación. Entonces queremos instalar el tema acá también, y apoyar la lucha que van a llevar ellos adelante, nosotros acá en la legislatura vamos a ser los voceros también, humildemente, y poner la banca a disposición de la pelea que tienen los compañeros y compañeras en defensa de la educación pública. Bueno, ¿qué opinan desde el sindicato de esta propuesta? Sí, en principio apoyar la iniciativa que también fue discutida en el encuentro de los trabajadores del pasado sábado en Cutralcó, y que va a ser llevada a las asambleas en el día de hoy para que sea ratificada, en el marco de un pliego que incluye la defensa de la escuela pública, que incluye la defensa de nuestra obra social, y que desde lo salarial hemos sostenido un aumento, una exigencia de aumento que supere el 35% en camino a la canasta familiar, y que hemos recibido ataques de parte del gobierno provincial y de todos sus aliados. De alguna manera, esta iniciativa da una respuesta que entendemos que es coherente y que es sensata y que aporta, en el sentido de desnudar algunas diferencias que son más que visibles. Recién lo decía Raúl, entendemos que los salarios que tienen los diputados, los salarios que tienen los funcionarios, tienen que ser equiparados al salario de la maestra, y esto no quiere decir que la idea es tirar todo a la baja. La idea es que se reconozca que estamos ganando muy poco de todos los trabajadores de la educación, que no se puede sostener y no se puede llegar a fin de mes, y en este sentido la presentación. Nosotros siempre venimos llevando una línea de coherencia en este sentido, de la misma manera que lo decía Raúl, que cuando ellos salen de la fábrica y vienen a trabajar acá, son diputados, cobran lo mismo que cobran en la fábrica, los dirigentes gremiales que estamos en Aten, cobramos lo mismo que estamos también en la escuela, hasta los profesionales que contratamos, tenemos sobre la base del cargo de lo que cobra una maestra. Bueno, es justo también en esta línea que tanto los diputados como los funcionarios tengan también esta línea de comparación para que se puedan equiparar, y de esa manera todos juntos peleemos para una mejor escuela pública y para mejorar los salarios. ¡Gracias!